Caminando por la jungla, musipa y musitón Encontraron un bichito que mucho les sorprendió No era rana, un serpiente, ni tampoco un caracol Era un animalito llamado camaleón Camaleón, camaleón, clave de sol Es amarillo como el sol, clave de sol y rojo como el corazón Clave de sol y verde como musitón Clave de sol de mil colores, camaleón Clave de sol Camaleón, camaleón, 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 clave de sol ¡Gracias! ¡Gracias!